Muy buenas noches a todos. Alta sesión ordinaria. En la localidad de Trabajú, Departamento San Martín, Provincia de los Vietes, a los doce días del mes de marzo del dos mil veinticuatro, siendo las diecinueve horas y treinta minutos, se reúne el señor presidente y los señores concejales en sesión ordinaria. Presidida por el señor presidente, don Mario Camilón, para dar el aliento al siguiente orden. Onde del día se encuentran todos presentes. Onde del día número dos, aprobado en el acta de la sesión anterior, aprobado. Tercero, elección de la mesa directiva. A lo seguido, toma la palabra el señor presidente del honorable consejo de detalles, e invita a los asistentes a presenciar la renovación de las autoridades para el próximo periodo legislativo que se inicia en el día de la presencia. Seniramente, se pasa a elegir las autoridades de esta directiva del honorable consejo de detalles. Gracias. Para el periodo de sesión ordinaria, en el año 2004, se propone como vicepresidente primero a representar, como te digas, en su vida, 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 en su vida. A continuación, se procederá a proporción la información de la interés de comisiones. Comisión de asuntos constitucionales y legislativas, a cargo del concejal Rodríguez y Ciencia y Salidad, secretario concejal Alexi Massimiliano Emanuel. Comisión de Haciendas y Presupuestos y Obras Públicas, a cargo del concejal Alexi Massimiliano Emanuel, secretario Fondes Roberto Comisión de Cultura de Haciendas y Medioambiente, a cargo del concejal Fondes Roberto Secretaría concejal Rodríguez y Ciencia y Soledad. Comisión de Deportes y Educación, a cargo del concejal Alexi Massimiliano Emanuel, secretario concejal Rodríguez y Ciencia y Soledad. Comisión de Salud y Acción Social, a cargo del concejal Rodríguez y Ciencia y Soledad, secretario concejal Fondes Rodríguez y Ciencia y Soledad. Quedando las comisiones aprobadas por una medida. También informamos que quedan establecidos los días de sesiones para hacer los días diércoles a las 10 horas. Se solicita a los concejales designados a la Comisión de Asuntos Constitucionales a dirigirse a la Nación Municipal a los efectos criminales. A la señora Iberguez señora de la Nación de Asuntos a hacerse presente en este recinto pasamos a un cuarto interno. Se denudan las sesiones. Invitamos a todos los presentes y la ponernos de pie para entrenar las sesiones de los títulos nacionales. la ponernos de pie de la Nación y la ponernos a la ley. Bueno, y buenas tardes, señor Presidente Principal de la Luz, Marisol Fagundes. Te invito a dejar su mensaje al público presente en la mañana. Muchas gracias. Señor Viceintendente, señores concejales, señor Jefe de Estacamento Militar de Chateyú, señor Jefe de Prefectura de Chateyú, autoridades escolares, autoridades de todos los creos religiosos, autoridades civiles, chateyuanos. Buenas tardes a todos, a las autoridades y a los vecinos de Chateyú. Es un honor estar aquí, frente a ustedes, en esta histórica tierra, para compartirles los logros y desafíos de nuestra gestión. Una gestión que ha trazado el camino rumbo a los 400 años y que viene trabajando incansablemente por los sueños de todos los chateyuanos. En esta nueva apertura de las sesiones ordinarias del ornable Consejo del Liderante, celebramos también un año más de democracia. Hecho que poco valoramos. Sin embargo, como nación nos encontramos entre los escasos 8% de países que viven democráticamente en todo el mundo. Por este hecho, siempre hago referencia al valor que tiene este acto y por lo que representa en términos políticos y sociales para la convivencia y paz de los ciudadanos. Es ahí donde radica el valor esencial de la democracia. En esta oportunidad, les pido un resumen de lo actuado en el ejercicio 2023, el cual se destacó principalmente por la gran dedicación de todo el equipo municipal. Y aprovecho este momento para expresarle mi más sincero agradecimiento por estar siempre a disposición del gobierno y al servicio de la gente. Cuando asumí este cargo, sabía que enfrentaríamos diversos desafíos, pero también entendía la responsabilidad que conlleva dirigir los destinos de esta tierra tan importante en la historia de nuestro país. Una responsabilidad que gracias al apoyo del gobierno provincial, del equipo que me acompaña todos los días, de las instituciones locales y el de ustedes, sería muy difícil sobrevivir. Como hija de esta tierra, sé que nuestro legado histórico sigue lo mejor de nosotros mismos. Este 2023 estuvo marcado por las limitaciones económicas y financieras, que no permitieron alcanzar el 100% de nuestros objetivos. Sin embargo, la creatividad y el esfuerzo mancomunado, como así también la comprensión y la empatía, nos ha ayudado a cumplir con los desafíos más relevantes. A nivel institucional, hemos logrado mejorar la calidad de los ambientes de atención al ciudadano mediante obras y contratación de profesionales que van jerarquizando el trabajo municipal. Durante este periodo de atención, hemos logrado avances significativos en áreas claves para el desarrollo de nuestra comunidad. En obras públicas se han llevado adelante. Ampliación del edificio municipal, construyendo tres nuevas oficinas y un sanitario destinado al público. Nuevos espacios que optimizan la tarea de quienes trabajan y eso se ve beneficiado en la atención y mayor comodidad de la gente. El inicio de una plazoleta próxima a terminarse, brindando un lugar de esparcimiento a más de 70 familias nucleares en esa zona. Los cambios de artefactos eléctricos, modernizando con más de 200 luminarias LED distribuidas en diferentes puntos de la ciudad. El limpiado de más de 25 cuadras en zona urbana. Con recursos del gobierno provincial, se han ejecutado 10 cuadras de cordón puneta y el limpiado. Finalizó la primera etapa de la refacción de sanitarios y construcción de bajada de lanchas en el camping municipal. Recientemente, se enamoró la puesta a valor del Museo San Martiniano. Se han hecho arreglos y refacciones en la Escuela 428 San Martín. Se acondicionaron bancos y se agregaron los bancos de suplentes del Polideportivo Municipal, porque el deporte también es importante para nosotros. Contamos con dos importantes obras en ejecución, que son con fondos nacionales. Y como es de público conocimiento, por el momento están paralizadas. Esperamos que se normalice pronto esta situación, ya que son obras que van a cambiar y mejorar la calidad de vida de muchos vecinos de nuestra localidad y la zona. El centro de la primera infancia y el centro de atención para personas con capacidades diferentes. Obras fundamentales para el desarrollo de nuestra sociedad. Proyectos como estos han marcado un antes y un después en nuestra ciudad. Como mujer y como gobernante, he trabajado incansablemente para promover la igualdad de género y la inclusión en todas nuestras políticas y acciones. Integrando mentes jóvenes que, junto a las más experimentadas, nos ayudan a concretar proyectos que mejoran la calidad de vida de los vecinos. Porque entendemos que solo a través de la inclusión y la equidad podemos construir una sociedad más justa y próspera. Estoy convencida de que cuanto más plural sea la lección sobre algún desafío, más probable es que lo afrontemos con éxito. Los valores de sacrificio, compromiso y solidaridad están vigentes en nuestra comunidad y son cimientos fundamentales para esta gestión. Estuvimos al lado de cada institución trabajando juntos en bien de todos nuestros compueblanos. Ahora, esto era un resumen de lo que, de algunas cosas que hemos hecho en el 2023. Sumando a ello el contacto que hemos tenido con la gente a través de los diferentes eventos que se han realizado, truñeres y capacitaciones. Para el 2024 tenemos proyectos y nuevos desafíos. Estamos realizando limpieza y mantenimiento de dos kilómetros y medio de desagos pluviales, donde más de 60 familias son beneficiadas. Se está llevando a cabo, en forma conjunta con el gobierno provincial, 10 viviendas del programa Uñandibé, dando respuesta a una demanda que a nivel nacional es importante y con esto estaríamos cubriendo casi el 75% de la demanda habitacional de nuestra localidad. Actualmente, estamos realizando perforación, instalación de tanque y extensión de red mediante la inversión importante del municipio y junto al Ministerio de Producción, bajo el plan AMOS, que abastecerá a muchas familias de la zona rural. Sabemos que el contexto económico es poco favorable. Por ello, debemos trabajar de forma conjunta todas las instituciones y la comunidad en general. Y me tomo el atrevimiento de pedirles que seamos empáticos y solidarios entre nosotros, para salir de la difícil situación que atraviesa nuestro país. Pero somos optimistas y saldremos adelante. Por eso, seguimos planificando acciones y proyectando obras que son sumamente importantes para mejorar la calidad de vida de los ya peruanos. Queremos más cuadras de cordoncureta, más calles arruinadas, nuevas cuadras con iluminación verde y más viviendas. Proyectamos más refacciones en edificios escolares y el acondicionamiento de la sala de primeros auxilios del paraje remanso, entre otras. Planificamos implementar nuevas reglamentaciones para la recolección de residuos, potas y recolección de ramas y malezas. Nuevas habilitaciones que serán implementadas por medio de la promulgación de ordenanzas, cuyos proyectos serán remitidos oportunamente a este honorable Consejo de Deidad. Consejo, al que agradezco por trabajar junto y a la parte del Ejecutivo en beneficio de todos los ya peruanos. En el ámbito de la gestión social, realizamos acciones que buscaron como objetivo fundamental dar contención y ayuda para la atención en salud y educación. Seguiremos en apoyo a todas las instituciones escolares, acompañando a quienes llevan adelante la tarea tan importante como es la de educar a nuestros niños, jóvenes y adultos. Continuaremos brindando diferentes servicios a nuestra comunidad, realizando trámites y gestionando ante diferentes organismos provinciales, tanto en salud como sociales. En términos de recreación, a diferentes grupos locales. Y en este punto me gustaría destacar la gran aceptación que ha tenido el programa en directorias y de INVOL. Destinado a los adultos mayores, debido a sus impactos emocionales, recatados por ellos mismos y sus familiares, motivo por el cual seguirá en la agenda pública del 2024 con algunas innovaciones. Como también el programa Cuidado Nuestro Futuro, destinado a los niños a través del cuidado de la salud, recreación y con festivales como lo es el festival de humildad y cine de vacaciones. La juventud también es importante. Y seguiremos trabajando con nuestros jóvenes emprendedores a través del programa CREO, en nuevas expo, en más talleres y capacitaciones. Fortalecer a nuestros emprendedores, brindando nuevos espacios y herramientas para el desarrollo económico. Hemos creado una red para el desarrollo. Hemos creado una red de emprendedores locales, generando espacios donde se dan un intercambio de experiencias, de conocimientos. Ya que muchas veces ocurre que un emprendedor tiene un problema que otro ya lo tuvo y supo resolver. Y compartiendo su experiencia, ya le estamos ayudando. Hemos bajado varios programas de formaciones, talleres y capacitaciones. Hemos logrado generar un vínculo con cada uno de ellos. Los resultados fueron extraordinarios. No solo con aquellos que ya tenían iniciado un emprendimiento, sino también con quienes tenían un talento. Y de pronto encontró en este espacio una plataforma y la gente conoció su producto y se ha convertido en un emprendedor. Este año seguiremos potenciando a nuestros jóvenes y adultos emprendedores. Seguiremos con el apoyo constante a nuestros productores, articulando con diferentes áreas del gobierno, herramientas y programas destinados al desarrollo del sector. Continuaremos con arado y preparación de más de 200 hectáreas, como lo venimos haciendo hace varios años, entre otras cosas. El deporte y la cultura también hacen parte de nuestra política de Estado y son parte de nuestra agenda también en el 2024. En relación a la gestión cultural, se ha trabajado en el eje de la cuesta en valor de la identidad ya petroana. Es por ello que se ha contribuido de manera estratégica con eventos de religiosidad popular y eventos culturales de raíces profundas, como es el caso de Carahí y Octubre, con el afán de convertirlos en una fiesta regional. Como hecho relevante, puedo mencionar el crecimiento que se está dando en la recuperación de la Fundación de Yapeyú en la agenda cultural local, generando más espacios de participación con relevantes actores sociales de nuestra comunidad, apuntando a los 400 años. Aunque hemos logrado mucho, sabemos que aún quedan desafíos por delante, con los que estamos comprometidos desde el municipio y con el gran equipo que me acompaña a diario. Un equipo que escucha, que aporta ideas, que comparte la visión y el amor con nuestra tierra. Pero por sobre todas las cosas, un equipo de acción. Así los destino con mucho orgullo. Seguiremos trabajando con la misma pasión y dedicación para superar los desafíos que se nos presenten en el futuro, pensando siempre en esta ciudad moderna donde queremos vivir. Una ciudad donde el turismo sea un verdadero motor de desarrollo, que impacte positivamente en la economía local y que cada vez más yapeyúanos puedan verse del iniciado de él. Ser la cuna del libertador no es poca cosa. Pero Yapeyú tiene mucho más para brindar a sus visitantes. Y en eso venimos trabajando hace tiempo con un equipo interdisciplinario comprometido en la construcción de la marca Yapeyú. Hace algunos meses venimos trabajando en un sistema de señalética turística para nuestra ciudad, que brindará información de calidad y que enriquecerá la experiencia de turistas y que seguirá posicionando a Yapeyú entre los destinos turísticos más importantes. La oferta cultural y turística de la ciudad viene creciendo a paso firme y debemos estar a la altura de eso. Necesitamos contarle al mundo todo lo que tiene para descubrir en este rincón del este correntino con cuatro siglos de rica historia. De construir la idea de que Yapeyú es un sitio para visitar de pasada o un par de horas. Ese es uno de nuestros objetivos. Por eso también venimos trabajando en la comunicación online de nuestra oferta turístico-cultural. Y muy pronto contaremos con un web sitio donde podrán encontrar toda la información que el turista necesita para conocer antes de visitarlo y que pueda programar su visita. Quiero agradecerles nuevamente por su apoyo y la confianza. Yapeyú hoy es más próspera porque ustedes, sus habitantes, lo son. Tengo la certeza de que hoy somos más fuertes que hace un año. Y de que dentro de un año, si Dios quiere, seremos más fuertes que hoy. Este es nuestro momento. Unamos no para superar los desafíos de nuestro tiempo como cuna de la libertad que somos. Sigamos trabajando juntos para hacer de Yapeyú un lugar mejor para todos. Dios bendiga nuestra tierra. Muchas gracias. De esta manera, quiero estructurar la sesión ordinaria del lugar del Consejo de Liberantes, recordando que quedan establecidos los días de las sesións los días miércoles a las 10 horas. Sin más tema, contar que va a la sesión, siendo las 20 horas y 26 minutos de 11 de marzo del 24. A todos ustedes, muchísimas gracias por su presencia. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.